¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aoy Antonio! ¡A la bici! ¡Esta gente atruchao! ¡Esta gente... ¡Esta gente atruchao! ¡Mviva! ¡Bla! ¡Mivindo o iba! ¡M嘛, iba! ¡A mas mucho peto! ¡Mamigo! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ah! ¿Has tratado bien? ¿Has tratado bien? Súper bien, más que bien. ¡Más que bien! ¡Ya, debo! ¡Me he dejado a Tito! ¡No te van a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, sube los comienzos, ¿cómo fue? ¡No venea boca arriba! ¡No venea boca arriba! ¡No venea boca arriba! ¡Vamos! ¡Vamos el equipo! ¡Vamos! ¡Yanelly! ¡No corre acá un papel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!